¡Pata noy, don Johan Duryan, muy trasha ya! Muy buenas y bienvenidos al episodio número 12 de Ninja Gaiden Black. Como veis estamos en el capítulo número 15, el corazón. Vamos allá. Bueno, si no has visto los anteriores capítulos, como siempre os dejaré por ahí una tarjeta con la lista de reproducción. Capítulo 15, el corazón. El odio de Doku sigue transformando poco a poco a Ryu, con la sangre de los demonios corriendo por sus venas. Ryu se halla ante las puertas del origen de todo mal, el corazón del palacio imperial. Bueno, este capítulo es el penúltimo capítulo de la serie. Penúltimo capítulo. El siguiente capítulo ya es la final. Tenemos que buscar... Vale, estoy con la doble oz. Tenemos que buscar una cosa, una llave que tiene un cadáver. Aquí había un enlace a la ciudad otra vez. Vamos a cambiar el arma. Y vamos a mirar los objetos que tenemos. Tres, tres, tres. Tenemos que darle los escarabajos a Muramasa porque luego ya no lo vamos a ver más. Tres, máximo también. Dos talismanes. Aquí tenía que haber un enlace a la ciudad. Pero no sé si es para aquí. Vamos a comprobarlo. Aquí es donde están los... Mucho cuidado con esos enemigos que son unos cerdos. Con el puto láser. Me cago en tu madre. Toma, hieres fuego. Toma fuego, maldito. Mira, y recupero el nimpo. Yo creo que sí que está por aquí el enlace. Entonces, ¿qué hay para el otro lado? Luego lo miraremos, ¿eh? Me quiere sonar que aquí había algo. Ah, míralo. Aquí está. Gran elixir diabólico y no lo podemos llevar. Con lo que cuestan estos elixires. Ya es el segundo o el tercero que nos encontramos en la serie. Y que no podemos llevar. Qué putada, tío. Cómo es mejor dejar los objetos huérfanos. Vale. Es que no me acuerdo si era por aquí. No me acuerdo. No me acuerdo. Y mira qué sencilla esta zona, ¿eh? Oh, no, 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 no. No, venga, matarme. Matarme ya, venga. Me pillaron por sorpresa. Bueno, no ha pasado nada. Eso era un calentamiento. Y vamos a aprovechar y mirar a ver qué había aquí. Vale. Gran elixir. Estoy pensando... ¿Dónde está Muramasa? Voy a tener que retroceder luego para ir a ver a Muramasa. Igual meto un corte. Después de entrar en el palacio y tal. Para darle los escarabajos, más que nada. Pero bueno. Vamos a poner el David Lardo. Y a enfrentarnos otra vez. Con esta chusma. Joder, cómo bajaste, tío, ¿eh? Otro. Me cago en tu padre. Pues, te quemo. Estos demonios. Son muy duros esos, ¿eh? Y en dificultades más altas los ponen en más sitios. Son muy cabrones. Tiri, tiri. La cesta. Aquí está. La cesta, el cofre. Ah, es verdad que no. Que no. Luego, luego, como os digo, voy a volver a ver a Muramasa. Después de hacer unas cuantas cosas. Para darle todos los escarabajos y que me dé cosas. Ahora vamos a hacer una cosa. Porque un fallo que tengo aquí es con las pirañas. El combo como que se acaba. Ah, en este caso no se acaba. Y me acaban cogiendo. No sé, voy a probar. Voy a probar. Que quería probar otra técnica. ¿Dónde estáis? Qué cabrona. Justo cuando acabo eso. Eso es lo que quiero evitar. Eso, eso es lo que quiero evitar. Fijaos lo que acabo de tener que hacer. Fijaos, fijaos. Es que lo sabía. No, 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 no. No, 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 no puede ser, tío. Otra vez, putas pirañas. Bueno, ya estamos aquí. Y lo que os decía. Quería probar. Quería probar. Alguna técnica. Que no me corte. Esta yo creo que no va a funcionar. No sé. Puede ser. Dos, 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 salto. No. Dos, dos, salto, dos. No sé, voy a probar saltando. Para que no se me acabe el combo. No sé si me explico. Porque como veis te acaban cogiendo. Y es una faena. Tan tímidas, eh. Mierda, me he equivocado de botón. Empiezo bien. Salta, Ryu. Sí. Hay que saltar. ¿Para qué? Para evitar que te cojan. Y esto. Es que ahora parece un chiste. Pero. En la torre. Vamos a entrar. Bueno, la torre, sí. Para el palacio imperial. Claro, si haces así. Repetidamente. Hay un momento que paras. Y te enganchan. Pero. Si cada X golpe saltas. Pues. Parece que no te cogen. Parece. Aquí tiene que estar la llave. Además estas pirañas. Creo que vuelven a aparecer. Bueno. Estoy pensando. No. Muramasa por aquí cerca no está. Creo que no. No me acuerdo ahora. No lo sé, tío. Cago en todo. Bueno, da igual. Ya lo pensaremos luego. La llave. Ah, diario de Dai. 1 de febrero. Como miembro del clan de la araña negra. Cumpliré la misión y me ganaré el respeto del jefe de nuestro clan. Se lo prometí a Gen y no voy a romper mi promesa. 21 de febrero. Me han herido de gravedad. Pero he conseguido la llave del corazón. No me queda demasiado tiempo. Debo llevársela a Gen. 29 de febrero. He conseguido llegar hasta aquí sacando fuerzas de flaqueza. Pero ahora no encuentro la manera de atravesar esta puerta. Que se lo han cargado. Vamos. Vamos a pasar de estos. Y a ver si están aquí otra vez. Sí. No, me equivoca otra vez. Me equivoco. Me cago en todo. Soltadme. Es que no estoy acostumbrado a hacer esto. Yo las paso siempre golpeando sin truco ni nada. El tema, ya os lo he comentado, no es lo mismo jugar solo que grabando. Porque si juego solo me matan 10 veces, me da igual. Pero grabando se acaba la batería y hay que darle... Te lleva más tiempo, en fin. Pero yo las mato sufriendo siempre. Y bueno, ya tenemos... Hay que acordarse aquí de coger esto. Porque usamos nimpos y ya está. Vamos a guardar antes de meternos en el piso. Guardamos aquí en un momento. Y esas pirañas siempre aparecen por si queréis hacer dinero. Si estáis jugando, ahí tenéis dinero infinito. Tengo 67.000. Creo que podéis llevar 99... 1999 es el máximo. Ahora hay que ir por aquí. La llave que hemos cogido es para el palacio este. Vale, hay que cambiarse el arma aquí. Uy, digo yo, ¿qué es esto la cinemática? Hay que cambiar... Por ahí hay un escarabajo. Creo que es en el... No sé si es en el segundo o en el tercer piso. Hay un escarabajo escondido. Vamos a cambiarnos el arma. Yo no sé si poner el davilardo. Porque aquí abajo creo que había enemigos... De los duros. Bueno. Misterio ahí. Oh, son mis amigos, son mis amigos, son mis amigos. Cómo odio estos enemigos. Más que nada... Porque tienen mucha vida. Es difícil atontarlos. Te cogen cuando les dé la gana. Y encima eso, el fuego. Lo que se me olvidaba decir. Vamos a hacerlo... No, no, no... Mira, también han dado un nympho ahí. Podemos gastar nymphos. Porque tenemos ese... Es que estos enemigos son lentos. Son muy pesados. Son muy pesados. Por el aire, por todos lados. Te agarran... Te agarran... Uh, pensé que me iba a agarrar... ¿Dónde vas tú? Calamardo. Y ese no me ha dado vida aquí, hijo de puta. Lo mejor es tener paciencia con estos. Justo lo que yo no tengo. Yo no tengo paciencia para... Yo no tengo paciencia para estos. Son enemigos muy tontos. Pero es que molesta. Cada cosa que hacen molesta. Porque hasta los ninjas, que son muy cabrones... Les puedes atacar desde arriba. Pero a estos no. Bueno, colocamos aquí... El ave rapaz. Las deidades que hemos ido cogiendo... En diferentes sitios. Y ahora aquí ya no reaparecen los enemigos. No sé si es esta puerta, sinceramente. Sí. Oh, hay que ponerse... Hay que ponerse aquí... Lo que os decía de la torre. Mierda, me he cogido. No me ha salido la operación bien. Es que no sé cada cuántos golpes saltar, sinceramente. Estoy haciendo... Un poco al tum-tum. Bueno, aquí que había... Un gran elixir, no creo. Hostia, pues sí. Ya estoy petado. Máximo. Pero bueno, hay jefes, hay... Hay cosas todavía. Vale, aquí no es donde está el escarabajo. No. Debe ser... Al pasar esto. Vamos a ponernos... El Davilardo. No me acuerdo qué enemigos hay aquí. Porque como en cada dificultad los cambian... Pues no me acuerdo. Segundo pizza. A ver, ¿dónde estáis? Oh, no. Otra vez no, tío. No, no. Peor, peor, peor. Peor todavía. Estos hijos de... Cabrones. Espero que no sean muchos. No sería justo porque hay demonios por ahí. Mira, ahora que estáis aquí todos apelotonados... Es un buen momento... Para que os den por el culo. No recomiendo matar estas orugas con el Davilardo. Pero como están los otros por ahí... Mira, me han dado un limbo. Te lo comes tú. Por listillo. Ven, acércate aquí. No sé si le ha hecho daño al hacerme... ¿Qué perro es? Ah, digo yo. ¿Dónde está el otro? Buah, qué mierda. Ven aquí. Estoy aquí. Estoy aquí. Estoy aquí. Es el último. Ofrecemos la... El lobito. Vale. Dinerito, dinerito. No, pues yo pensaba que había más pirañas aquí. Debe ser que quede traumatizado las primeras veces que jugué a este juego. Y tú... Aunque bueno, ahora usando la técnica de saltar para cortar el combo... Vale, yo creo que está aquí el... Nos ponemos la espada pura del dragón. Mierda. A ver, porque yo para esto soy bastante torpe. Ah, vale. Tengo que ponerme... No tengo ningún proyectil puesto. Ah, sí, los suriken. Vamos a ponernos los suriken. Hostia, ¿cómo se subía aquí, tío? Ahora, coño. Está haciéndolo al revés. Bueno. Último escarabajo. Pero me faltó uno. En un capítulo me lo dejé y luego me acordé y no volví nunca por él. Pero da igual. Ahora nos vamos a ir al piso. Ahora hay que guardar partida. ¿Por qué? Pues por no volver a repetir... Por no volver a... Ah, que vuelven a aparecer. Ah, bueno, pero las puertas están abiertas. Es verdad. Simplemente es escapar. Pero bueno. Os dejo... Os dejo como he escapado ahí. Y ahora meteré un corte para bajar a guardar. Bueno, ya estamos aquí otra vez en el tercer piso. Vamos a ponernos el Davilardo. Davilaro. No me acuerdo si eran tres o cuatro pisos, sinceramente. Pero si te matan no hace gracia dar la vuelta. Por eso he ido a guardar. No sé si hay otro piso más. No tengo ni idea. Luego voy a tener que meter otro corte. Para ir a ver a Muramasa. Para que no se haga un capítulo muy largo, ¿no? Porque es que no... Donde el laberinto está. Pero no me acuerdo ahora mismo en qué sitio del laberinto. Vale. No sé si este es el último piso. Hay uno más. No sé. Lo que sí hay son pirañas. Eso que no falte, ¿eh? Pero bueno, haciendo esta técnica de cortar el combo saltando... Realmente no lo cortamos porque siguen contando los hits. Y se matan muy bien, ¿eh? Menos una vez que me han enganchado... Hay otro piso. Hay otro piso. No lo podemos llevar. Gran elixir y nos hemos dejado el diabólico también. Por aquí si me tiro, creo que volví abajo, ¿eh? No, no estoy muy seguro. Vamos a poner otra vez el Davilaro. Y a ver qué enemigos nos ponen aquí. A ver qué enemigos... ¡Una! No, 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 no. Ni de coña. Como tenemos ahí un... ¡Ay, qué cabrones son! Es que estos... ¿Qué me ha cogido? ¡Hostia! ¡Qué cabrones! Y me han tirado al piso de abajo, tío. Y lo que os decía. Bueno, ya estamos aquí de nuevo. Y esta vez sin tonterías. Esta vez sin tonterías. ¡Qué cabrón de mierda, chaval! Hay que recuperar ese ninpo para soltártelo ahora, cabrón. Paso de estar aquí comiéndome la cabeza, dejando el elixir que tengo ahí abajo. No. Aparte que las pirañas, si quieres, te rellenan los ninpos. Creo que este es el último piso. A ver si me dan unos ninpos ahora. Que estoy lleno de erisires, pero bueno. Yo sigo ahí pensando lo mío. En llenarme más de lo que estoy. Tres ninpos, venga. Rellenarme los ninpos, claro que sí. Las puertas del infierno, chavales. Las puertas del infierno. Vamos a ver qué había aquí. Hay que ir para guardar, ¿eh? Oh, otro, 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 otro más, tío. Lo dejo para luego. Pero es que tengo otro abajo. Es que tengo otro abajo. Oh, otro, otro, otro más el que hay abajo. En el piso. En fin. Aquí hay que entregar una cosa que vamos a conseguir. Así que nada, vamos a por el jefe. Uno de los jefes de este capítulo. A ver cuánto lleva esto. Vale. A ver si me da tiempo a matarlo. Nada más para allá. Aquí está este. Vale, todavía no. Primero nos lanza estas masillas. Otro ninpo. Venga. Otro ahí. Otro ahí. Claro que sí. Vamos, demonio. Sal de donde tengas que estar. Ahí está. Uh, qué susto. Digo yo. Ahora es cuando te lanzan las cosas. No, todavía no. Ah, vale, vale. Aquí tenemos a este. No sé si sacaran masillas aquí, eh. Vamos a ponernos... No me acordaba que salía este. Es que en cada dificultad te ponen unos enemigos diferentes. Este tío es muy fácil de matar. Aunque aquí le ponen más vida. No lo sé. Ah, no, no, no. No, aquí yo creo que no, que no le ponen más vida. Luego lanza cosas, pero este enemigo, si habéis seguido la serie, ya lo habéis visto. Hay que arrancarle los tentáculos. Y luego... Vale, Iván, no te cebes que ya se ha cerrado. No. Pues sí, igual tiene más vida, eh. Este cabrón. Y encima no da vida, eh. Bueno, no me he fijado porque no la he necesitado hasta ahora. Pero cuando le cortas un tentáculo siempre da vida, normalmente. Por lo menos en otros escenarios, en otros niveles, ¿no? Mira, no da vida, ¿no? Ah, sí, 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 sí. Estoy al helado. Ahí tengo vida, que se me va a desaparecer. Ah, no. Pues sí, igual tiene más vida, eh. Mierda. No sé, ¿cogí la vida? Yo creo que sí. A ver ahora con qué nos sale. Ahora ya debe ser el enfrentamiento con él. Con el tío es el demonio. Que no sé qué arma voy a usar. Yo creo que el Davilar, que es un arma más lenta. No puede ser. Pues hay que matarlo y volver. Así que... Hace mucho que no lo mato. No quiero que me mate. No quiero que me mate, si no tengo que repetir esto otra vez. Vale, primero te salen estas. Mierda. Encima aquí no lo oigo con los cascos que llevo puesto. Solo llevo un casco. Y es importante oírlo. Vale, voy a lanzar un ninpo. Porque había uno por ahí. Pero no lo he cogido. No, cabrón. Mira qué pila de vida. Tengo que callarme. Es cuando se ríe cuando lanza las cosas. Vale, ya baja. Bueno, ahora bajará, digo yo. Ah, no. Que no baja Tobía, tío. Me cago en la madre que lo parió. Tengo que curarme. Tengo que curarme. Bueno, con este vamos a usar... Aparte de curarme. Un gran elixir, porque estoy a tope y luego me he dejado dos. Más los que me va a dar... Mura masa. Y encima estoy casi a tope de dinero. Le ponen aquí otro borrego, que es muy fácil de matar. Pero ya sabéis, esto es Ninja Gaiden. Cualquier enemigo te puede joder. Pero lo que más me preocupa... Es el tío que nos lanza estas cosas. El que habéis visto ahora. Que no me acuerdo cómo se llaman. El demonio ese de cuernos. Mierda, mierda. Que cabrón. Que cabrón. Uh, fijaos. Que cantidad de vida baja el tío, eh. Oye, que estoy esquivando. Pues te comes esto. No, 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 no. Que baja mucho este. Que cabrón, tío. Que cabrón. Bueno, ya estamos aquí otra vez. Como lo he llamado borrego, pues... Ya os lo he dicho, que Ninja Gaiden es lo que tiene. Vamos con la espada, que es más seguro. Yo a este siempre lo mato con el lunar, pero bueno. El lunar es un arma de combos largos. Y con este... Aquí tiene mucha vida el cabrón. O sea, la barra de vida es la misma, pero le bajas menos vida. Y es que después de este hay más enemigos importantes. Entonces, prefiero ir a los seguros. Mierda. Mierda, Iván, no te confíes. Unos golpecitos y fuera. Mierda. Mierda. mira que te digo no te confíes nada, toma un ninpo un ninpo, casi no le baja vida gran elixir fue gran elixir ¿qué haces Iván? ¿qué haces? no te confíes no te confíes no te confíes bueno, ahora siguiente siguiente que creo que es ya el demonio yo no sé si usar este arma no sé voy a probar siempre lo mato con el davilar pero bueno sí, ahora con el demonio es que no le baja nada este arma no hay que poner hay que poner el arte de Inazuma ya veréis por qué porque esto porque lanza enemigos invoca enemigos por eso prefiero este arma aquí para hacer el vuelo de la agrolondrina y escaquearme pero yo lo suelo matar con el davilar no vamos a ver si recuperamos vida para eso queremos el Inazuma y no así me han dado una mierda de vida vamos a usar no, es verdad los pequeños los gasté no pasa nada los quitamos los cabrones estos de en medio y no nos dan vida mierda se ha levantado muy rápido tío ni a un ninpo me cago en tu madre ninpo a ver si nos da vida este cabrón nada no hay manera de que me den vida tío oh que cabrón y me hace gastar un talismán me da igual no voy a volver a repetir otra vez desde el guardado no mira te la has llevado tú también venga ahora que no hay focas cabrón cabrón que cabrón tío mira que lo predije así me da vida así me da vida un poquito de vida nada este si este sí este si este tío tiene una cantidad de vida el cabrón vamos a usar uno de los grandes para rematarlo más que nada podía arriesgarme pero paso lo que me jode es que me ha jodido un talismán pero bueno no que cabrón y no le consigo dar que cabrón que cabrón y vamos a hacer una cosa estos pequeñitos uh, es verdad el grande luego tenías otro bueno, da igual porque este tío ya está muerto y no me dan vida no hay manera ya está muerto pero hay que darle vamos a esperar a que haga su super ataque y me engancha y me engancha y me engancha y me vuelve a enganchar venga hombre tío a un toque a un toque y me ha dejado temblando me ha quitado un talismán me ha quitado un talismán me ha quitado no sé cuántos frascos todo por no volver a repetir todo esto porque es como un boss rush no es todo seguido y si te matan vuelves a empezar otra vez y yo jugando solo me da igual repetirlo pero me quedo sin todavía tengo batería pero bueno vale ya estamos aquí y como os dije bueno el elixir diabólico que decía que gaste no lo gaste no sé si recordáis que había había otro donde ya no me acuerdo tío ya no me acuerdo vamos a gastarlo es que ya no me acuerdo si hay otro gran elixir abajo no me acuerdo será aquí así es este hay otro gran lo he cogido así que este vale 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 vamos a guardar vamos a guardar abajo hay un elixir pero de curación y ahora voy a meter un corte porque voy a ir a ver a Muramasa y está no es que esté muy lejos pero bueno meteré un corte para que no sea un capítulo demasiado largo vamos a ver a Muramasa bueno ya estamos aquí con Muramasa vamos a comprarle cosas lo primero antes de comprarle nada vamos a ver porque estamos otra vez petado de cosas 5 2 talismán solo tenemos uno de tres que teníamos hace unos capítulos vamos a hablar con él para darle todos los escarabajos que tenemos hoy me has traído 26 escarabajos lo que le abre la cifra a 46 no pues me he dejado más de uno porque son 50 en total me he dejado más de uno sí señor el brazalete la agilidad el brazalete de la bendición gran élisis espiritual no lo puedo llevar porque estoy a tope pero me lo da igual el brazalete la fortuna joya del sello diabólico no lo necesito y ya está no me ha dado nada útil bueno los brazaletes pero vamos vamos a comprar de estos pequeños fijaos estoy a tope de dinero a tope a tope a tope a tope venga vamos allá y ya está 10 de estos venga vamos a gastar aquí todo el dinero el talismán del renacimiento claro que sí le compramos otro y ya estamos otra vez con tres a flechas flechas de comprar núcleos antitanques ya tenemos hay que llevarlo todo a tope bomba de homo nada el brazalete del sol ataque más poderoso nada ya está y todavía nos sobra vamos a la herrería y vamos a no nos va a dar para esto yo creo que no no porque aquí ya pide 30.000 un nivel solamente solo nos faltaría un nivel para que vieseis como es esta espada a nivel máximo pero bueno hecho esto vamos a guardar estoy donde el laberinto que es donde creo que más cerca está Muramasa voy a meter un corte y para allá otra vez bueno ya estamos aquí de nuevo vamos a poner aquí la deidad esta y ya vamos a matar al jefe final del capítulo que se está haciendo largo este capítulo pero bueno el próximo es muy corto realmente el próximo es el final es demasiado corto vale déjame poner el nimpo vamos a ponernos este que voy a utilizar y el arma el lunar venga siempre mato a este con el lunar bueno a su primera forma porque tiene como dos formas vale para la cinemática vamos a ver con el lunar no 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 aquí estamos como en el paraíso y ese parece un ángel caído pero realmente es un demonio es el tío con el que nos vamos a enfrentar ahí tenemos la espada más poderosa que busca el jefe final de este juego ya lo veréis en el siguiente capítulo y ahora sí, ahora es cuando vamos a ver una cosa ahora esto que os creíais que estos tipos de hechizos los inventó Bayonetta no este juego es de muchos años antes que Bayonetta Ryu saca la espada pero vamos a pegarle con el Luner porque me gusta a ver hostia pues no le hace daño el Luner casi estoy por ponerme la espada sí, yo creo que sí vamos a ponernos la espada no lo que sí le hace daño es esto esto lo abraza mira, esquivar estas mierdas mira tío vete de aquí ya no vamos a usar antes de que nos mate dos de estos chiquitajos venga fuera de aquí que cabrón se ha cubierto se ha cubierto se ha cubierto mierda mierda qué cabrón se cubre tío pues toma eso te lo has comido vale segunda fase qué amenaza hay que ponerse el arco ahora hay que curarse con un gran hélice y hay que ponerse el arco las explosivas vale, 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 vale espera es verdad vamos a ponernos cuando ya no podemos más para evitar oh, para evitar y nos coge guau qué pila vida nos ha bajado tío pues no nos queda otra que usar un gran hélice bien, es que no tengo que no tengo más flechas hay que estar al loro de que no tengo ahora antes lo hice lo hice tarde y encima me por culpa por culpa de hacerlo tarde me ha jodido un hélice de los grandes y ya no tengo flechas bueno, tengo de las normales si no le tiro su líquen en incendiario es que para algo lo hemos comprado aquí está el al loro ah, no viene ahora estaba esperando a la cabeza y ya está capítulo largo 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 ahí tenemos la espada capítulo largo 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 una hora y cuatro más las veces que he muerto maestro ninja bueno era no no lo esperaba pero bueno capítulo 16 bueno aquí podemos guardar por suerte porque si no sería una locura y ya está lo dejamos por hoy próximo capítulo está mirando digo yo mira desde el 12 al 16 bueno en el próximo capítulo nos acabamos el juego si hoy os ha gustado como os digo siempre darle like suscribirse y todo eso nos vemos en el siguiente vídeo